¿Qué es la nutricionista? Porque la vida de él deja de entrenar Es fácil de engordar Pero aparte que pueden ser contentos que el loco Está divino Y somos jodidos porque si está flaco Porque está flaco, si está gozo porque está gordo La verdad que está fantástico Está la otra foto que se lo ve de paradito Así que ahí se ve perfectamente Y además chicos tiene un cuerpo privilegiado